Otros temas, el diputado Luis Felipe Dorado sentó una denuncia contra la gerente general del SINEC por un supuesto delito de contratos lesivos al Estado. Luis Felipe Dorado en su condición de diputado nacional está presentando una denuncia en contra de la señora Ana Carola Áñez Chávez, Sonia Menacho Alba de Castellanos y Jorge Enrique Castellanos Lizarazo. Los delitos por los cuales se está denunciando son negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, resoluciones contrarias a la constitución, a las leyes, contratos lesivos al Estado, enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado y otros. ¿En representación de qué presenta esta denuncia? Nosotros estamos obligados como diputados nacionales al conocer un hecho delictivo a hacer la denuncia correspondiente. Mi persona tuvo reuniones con ellos, se le dio un plazo para que corrijan la licitación, que la anulen y vuelvan a licitar. Vimos de que se han entorpecido en ese tema y más bien se ha demostrado de que existe una negociación detrás de toda esta compra irregular. Estamos nosotros denunciando todos estos hechos irregulares. Vamos a ver si a través del IDIF puedan hacer un peritaje de la clínica. Vamos a ver si se cumplieron todos los parámetros de las normas que manda nuestra ley.